El pasado martes se presentaron los nuevos equipos informáticos de que dispone la Biblioteca Pública Municipal Maxi Vanegas gracias al programa Tic Tac Adapta. Se trata de equipos pensados para todos, adaptados y alternativos y especialmente dirigidos a personas con necesidades especiales, ya que están complementados con elementos accesibles que ayuden a romper barreras para que de esta forma los usuarios con alguna discapacidad puedan navegar libremente por internet o utilizar el ordenador sin problemas. Están destinados a personas con discapacidad sensorial, cognitiva o motora, así como a personas mayores o con movilidad reducida. Las encargadas de dar a conocer este nuevo servicio fueron la concejala de Cultura y Juventud Noelia Rico y la técnico de la Biblioteca Clara Isabel Pérez. Pensamos que podía ser interesante contar con este tipo de equipos en la Biblioteca y la Casa de Cultura y lo solicitamos con la grata noticia de que se nos concedió. Somos pioneros en la Comunidad Valenciana con otros 50 centros de biblioteca y vamos a iniciar un proyecto entre todos. Esto es nuevo para todos. Estamos haciendo acciones formativas a nivel de centro, comunes, con otros compañeros, para ver cómo podemos poner en marcha esto, cómo podemos difundirlo y cómo podemos acercar a cualquier persona con cualquier discapacidad, bien sea por problemas de nacimiento, de accidente o algo temporal. Cualquier persona que, pues no sé, se haya roto un brazo, que pueda también utilizar estos ordenadores sin dificultad. Es un programa que viene financiado por el Ministerio de Industria a través de las distintas comunidades autónomas y os preguntaréis qué significa esto. Bueno, pues nos han concedido equipos informáticos adaptados para todas aquellas personas que sufran cualquier discapacidad. Están aquí, en la Casa de Cultura, en la sala de ordenadores y en la biblioteca. Los equipos ya están operativos y desde ayer miércoles ya puede hacerse uso de ellos. Desde la biblioteca, además, se han mantenido contactos con la asociación Iguals y Sin Setraves para conocer de qué manera pueden hacer uso de estas nuevas herramientas y en breve también se reunirán con la Asociación de Jubilados y Pensionistas 11 de septiembre para presentarles este servicio. Además, con el fin de familiarizar a los usuarios con estos equipos, se tiene previsto realizar unos cursos con los que ayudarles a conocer su funcionamiento y el provecho que pueden obtener. El programa Tic Tac Avanza está cofinanciado por fondos FEDER, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de red.es y las comunidades autónomas.